Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Llega el fin del 2021 y este año hemos pasado por muchísimas cosas. La más importante es el regreso a las aulas. ¿Cómo hemos hecho el regreso a las aulas quienes ya regresamos? Hay países que todavía no han regresado y les vamos a contar en este corto video cómo lo hemos hecho quienes ya hemos vuelto para que lo tengan en cuenta y para que se apoyen de nosotros en nuestra comunidad y hagan las mejores clases de su vida. Primer elemento de retorno al clase. La clase híbrida. La clase híbrida corresponde a una clase que hago yo aquí desde mi aula, rayando mi pizarrón y de paso hago la videollamada como están ustedes. Yo tengo unas personas acá en clase, tengo unas personas en la casa y las dos personas, los dos clientes que tengo ahí que son mis usuarios, mis estudiantes, me ven al tiempo. Entonces yo me comporto para el salón como se hace la clase normal pero debo tener en cuenta que no tengo solo el salón allá sino también tengo un grupo objetivo acá y debo hablarle, debo escucharlo, debo verlo, debo revisarlo y debo mirar qué pasa cuando comparto pantalla, cuando me ven, cuando hago el audio, cuando no hago el audio. Si tienes dudas, tenemos varios videos de eso pero esta semana vamos a ir resumiendo lo más interesante de las clases híbridas. Segunda forma de retorno. Esta primera depende muchísimo del internet, que tengamos equipos y buena conexión en el aula. Para muchas de nuestras escuelas y colegios, inclusive universidades, esa realidad no es la óptima. La óptima realidad es la segunda. ¿Qué pasa cuando no tengo internet? ¿Qué pasa cuando no quiero llevar tanta gente? Entonces, la segunda, aquí en Colombia y en muchos países se ha llamado metodología de alternancia y le colocamos un nombre de burbujas, ¿cierto? Entonces, yo tengo un grupo de 30 personas. La mitad viene esta semana, la otra mitad viene la otra semana o la mitad viene hoy y la otra mitad viene mañana. Alterno las personas con las que yo me veo en el aula. Todos deben venir al aula, si sea esta semana o la otra. ¿Por qué? Porque se acabaron las videollamadas. Y cuando se acaban las videollamadas, el contacto que vamos a tener con la persona que está a cargo del aula, que en este caso es el profesor, se hace de manera presencial. Los niños de esta semana vienen, la otra semana no vienen y trabajan autónomamente con la plataforma. Seguimos manteniendo las plataformas a pesar de no tener videollamadas. Las videollamadas quedaron para asesorías, quedaron para reuniones generales y como plan B, para caso dado de que, por algún caso, no podamos asistir una semana a la clase como profesores. Entonces, los niños, si no asisten a la clase, deben hacer el seguimiento de las guías de aprendizaje que hemos venido trabajando. No les queda ya la grabación. Pero si el profe, de pronto, presentó síntomas, de pronto hizo una capacitación o está por fuera o por algún arreglo que estén haciendo en la institución, no pueden ingresar, volvemos a la videollamada con ese grupo puntual. Pero esa metodología se acopla sobre todo en los colegios que son de muchísima gente y que las condiciones tecnológicas no son las mejores porque realmente hacer una clase híbrida, que es la primera metodología, es bastante dispendioso. Desde el estudio de los elementos e instrumentos que debemos tener en clase hasta nuestro comportamiento en el aula. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo tengo esa condición? ¿Y cómo evalúo? Entonces, ese segundo método, esa segunda forma de volver, me lleva a lo que era lo más parecido antes del 2019 a las clases presenciales. Son clases presenciales, pero ya no recibo todo el salón. Recibo de a mitades para poder cumplir con las cantidades de aforos permitidos por cada ministerio en tu país. ¿Listo? Primera, clases híbridas. Segundo, clases en alternancias. Viene una tercera que es como un híbrido mixto grandísimo para los niños que no pueden venir y es formulación de guías de trabajo, de guías de aprendizaje con acompañamiento del personal docente. Entonces, para las personas que no pueden venir o siguen sin conexión, se sigue trabajando como se ha venido haciendo. Guías de formación, impresas por lo general, que yo le envío a mi papá, que yo le envío al acudiente de mi niño para que las tome, se las lleve, las haga y vuelve y me las traiga y yo le voy contestando. Ese método funciona bastante bien con el acompañamiento de una aplicación de mensajería. Entonces, por Telegram, por WhatsApp o por Facebook o por cualquier lado, podemos seguir haciendo el acompañamiento, una llamada telefónica, para solucionar algunas dudas. Ese se utiliza para los espacios en donde no podemos volver en presencial y tampoco tenemos la condición de tener aprendizajes híbridos ni tecnologizados porque, por condiciones alternas, por lejanía o por cualquier otro fenómeno, no tenemos buena conexión a Internet. De esa forma hemos retornado poco a poco a las clases. La tercera no retorna del todo, pero me dicen varios profesores que la están haciendo que sí, que el niño al final del corte, al final del semestre, al final del trimestre, del periodo viene, se ve conmigo, hacemos una charla y lo podemos avanzar. ¿Cuál es la mejor para tu institución? No lo sé. Tendríamos que revisar, y me pongo a tu disposición para que lo hagamos, cuáles son los elementos que tenemos, que tanta población tenemos y cómo se hace. Se recomienda, desde la óptica pedagógica, que todos volvamos. Ya lo has visto, hay muchos motivos por los cuales tenemos que volver, pero que todos vayamos volviendo, así sea de a poquitos, pero ir retornando. El principio del año entrante, para muchos países como el nuestro, es inicio de año, para otros es continuidad de año. Los que tienen continuidad van a seguir como lo han venido haciendo, muy probablemente. Pero los que tenemos inicio de año, tenemos que definir si vamos a volver todos, si volvemos en burbujas, si volvemos en la alternancia o si volvemos en clases híbridas. Y aquí en Cerebrote te vamos a llevar de la mano con todo eso. Yo soy Luis Fernando, nuestra comunidad está dispuesta a lo que sea. Esta semana vamos a seguir haciendo repasos de lo mejor del año, de clases híbridas y de clases con alternancia. Lo vamos a explicar muy bien. Vamos a tener nuestra pizarra para poderlo hacer. Y si tienes todas las preguntas del mundo, hágalas por favor, porque de eso es que nosotros nos nutrimos para poder contribuir a que nuestra Latinoamérica preciosa sea la más educada. Aquí en Cerebrote, muy felices de tenerlos con nosotros. Bendiciones. Suscríbete y ya sabes, todas las preguntas déjanos porque eso es lo que nos da material para continuar. Hasta pronto. Somos Cerebrote.